Dice que significa trabajo requerido la palabra del Señor Entonces quiere decir, diga conmigo, yo voy a hacer Todo lo humanamente posible Eso es el trabajo requerido Señor yo ya hice todo lo humanamente posible Ahora yo necesito un milagro Y eso es hacerlo humanamente imposible Usted no le pida a Dios un milagro Cuando usted no ha hecho absolutamente nada Señor sáname aquí en la cama de este bendito virus Haga algo Tenga aunque sea una bendita aspirina Tenga aunque sea ibuprofeta Tenga algo para la enfermedad Pero Dios de la nada va a ser Allí atortado Esperando que venga el milagro No va a suceder nada Entonces significa trabajo requerido O sea aquí tú haces tu parte y Dios dice yo hago la mía Pero esto es un trabajo en conjunto Pero también significa sentencia Sentencia quiere decir que lo que Dios dijo así va a ser O sea en otras palabras Si Dios dijo que te iba a bendecir Y tú hiciste la parte que te correspondía Estás sentenciado a ser bendecido Mire el que está a su lado Dígale mi amado hermano Estás sentenciado a ser bendecido Aquí le quiero tirar esto a los solteros Hay solteros que dicen Es que a mí no me sale nada De que te va a salir Si no haces lo humanamente posible Primero peínate Primero vístete más o menos ¿Verdad? Aprende un poquito a hablar Enjuágate en la mañana Cepíllate los dientes Algo ¿Verdad? Pon algo Y después de eso comienza a cambiar Quien tuvo ha sido todo este tiempo Y de repente Dios te va a sorprender Porque te va a decir que ya hiciste todo Anda bien peinadito Bien vestidito Bien educado Puntual Trabajador Ya tienes para la cama Ya tienes para la refrigeradora Ya tienes para el departamento Está sentenciado a una mujer Ah pero usted quiere sentencia Sin hacer nada No funciona Usted está sentenciado al revés Así no funciona Y también significa requisito Mire todo lo que aprendemos Cuando profundizamos un poquito Requisitos ¿Y qué quiere decir requisitos? O sea Dios Te lanza la prueba bendecida Y te dice te voy a bendecir Te voy a abrir las ventanas de los cielos Si Dios dice te voy a abrir las ventanas de los cielos ¿Qué quiere decir? Estaban cerradas Si Dios dice reprenderé por vosotros al devorador Quiere decir que el diablo anda suelto Por eso no Que se te pincha la llanta Que te chocan el carro Que el niño se te enfermó Que te cayó este dolor Que no puedes ir a trabajar Eso es cuando el devorador anda suelto Cuando el devorador está amarrado Nunca te enfermas Y a veces hasta te pregunta así ¿Por qué es que a mí nada me enferma? Ahora lo contrario de palabra Es irresponsabilidad Es libertinaje Y es la frase esa Todo se vale Eso es lo que está de moda ahorita en el mundo ¿Qué es lo que está de moda? Todo se vale Usted dele rienda suelta al cuerpo Mi hermano ¿Sabe cómo se le llamaba en los tiempos de Jesús a eso? Todo se vale Se le llamaba hedonismo ¿Ha visto usted? ¿Ha ido a los restaurantes griegos? O italianos Y han hecho esos dibujos en la pared ¿Qué es lo que ven los dibujos? A veces usted ve Un montón de mujeres semidesnudas Y unos hombres semidesnudos Con una jarra de vino Y aquello ¡Wow! Mediterráneo Olivos en las... Sí, Mediterráneo Era un desenfreno tan horrible Unas orgías tan horribles Que yo estuve allá en Cesarea En Israel Y fuimos a uno de esos lugares Donde sacrificaban a los cristianos Enfrente a la mar Y era un lugar donde el César Tenía una de sus residencias Y entonces está el guía enseñándonos Y dice Aquí dice Estos eran los baños de los hombres Estos eran los baños de las mujeres Y eso que está allá El más grande Era donde las mujeres y los hombres Se metían a los baños juntos O sea Ahí llegaban pues A ver las carreras de caballo A ver cómo sacrificaban A los cristianos Todos esos juegos Que usted ha visto de Tantes gladiadores Y esas películas Y en medio de eso Ahí se iban a darle rienda suelta A tomar Pero no Ahí todo mundo andaba en pelota Desnudo En ese tiempo Póngase a pensar Y ahora nosotros creemos Que esto está mal, mal, mal Este mundo ha estado peor En otras ocasiones Pero sabe por qué No está tan peor como entonces Porque en ese entonces Cristo estaba comenzando A fundar la iglesia Ahora ya somos muchos Ahora nosotros ya aprendimos Que eso no está correcto Lo terrible es Que simplemente Nos meten en 60 días De cuarentena Y nosotros ya queremos Meternos en el hedonismo Ah no Es que esto está bonito Ir a la iglesia Está pasado de moda Desde la casa lo veo No funciona No funciona Es importante Que nosotros entendamos Que este asunto De Dios y nosotros Es Nosotros hacemos una parte Él hace Su otra parte ¿Sabe lo que Dios ha dejado? Para que nos entendamos Lo que Dios ha dejado Es el matrimonio Para que nos entendamos Es más Él nos compara con la novia Él ha dejado el matrimonio Porque póngase a pensar usted El esposo ¿Verdad? Intimidad mi amor Intimidad Sí Aquí estoy acostado Intimidad Y la mujer le va a decir Haga algo Por el amor de Dios Sea creativo Así Así no me va a fluir esto Discúlpeme si hay Trato de usar lenguaje Que no vaya a ser No funciona ¿Verdad? Que no funciona Pero el Señor nos ha dejado ¿Verdad? Eso ¿Qué pasa cuando hay intimidad? Y todo sale bien Los hijos Producto Fruto Si usted No va a hacer nada No va a tener ningún fruto Positivo en su vida ¿Verdad? Gracias por ver el video.